¡Gloria a Dios! Los bienvenidos hermanos de este hermoso domingo que el Señor nos da para adorar su nombre. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor y pedir que su Espíritu nos guíe esta mañana. Cuando venimos a la Palabra de Dios es menester que nosotros oigamos lo que el Señor quiere decirnos a nuestro corazón. Y por eso queremos invitar su presencia y su guía. Padre, el Espíritu Santo, Tú nos los distes para guiarnos a toda la verdad. Jesús, Tú dijiste que cuando Él viniese, Él traería a Señor, nos guiaría a la verdad, nos revelaría las cosas por venir. En este momento yo te pido Señor que unjas mis labios, que lo que yo diga Señor no sean mis ideas, sino sea lo que Tú nos has instruido en Tu Palabra. Porque es la única cosa que nos da vida. Tú dijiste mis palabras son Espíritu y son vida. Y nosotros esta mañana los recibimos como Espíritu y vida para nuestro corazón, nuestra alma. Yo te pido Señor que cada uno que está escuchando, que están viendo en línea, puedan ser ministrados este día por Tu Palabra. Guíanos Señor, fortalécenos como iglesia y haznos Señor saber que Tú tienes el futuro en Tus manos y nosotros estamos seguros en Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno, dice la Biblia, y Él es grande en amor y en misericordia. Esa mañana si trajo su Biblia, yo quiero que vaya conmigo a primera al libro de Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 y también el capítulo 12 del libro de Romanos. Nosotros somos la iglesia del Señor, o sea los que hemos nacido de nuevo, los que seguimos a Cristo y somos había el único grupo en el mundo a quien Dios ha confiado el Evangelio. Hemos sido confiados con la gran comisión que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Somos los portadores del gran mandamiento. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos el mensaje, el mejor mensaje, si puedo decir así, que el mundo jamás ha oído. El mensaje de la vida eterna y el mensaje de una mejor vida que Cristo vino para traernos. El mensaje del Evangelio es el mensaje que cambia, transforma el alma y destruye el pecado y exalta a Cristo. Puede decir amén y Jesús trajo esto a su iglesia, trajo esto a sus discípulos. Les dijo a sus discípulos en ese tiempo cuando él ministraba, los mando o los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Porque él sabía cómo era el mundo, pero dice él que nos envía, también dijo orad al Señor de la Mies para que el Señor envíe obreros a su Mies. Y todos nosotros debemos seguir ese mandamiento, debemos de orar a Dios, que Dios envíe obreros a su Mies. Y también Jesús, como dije antes, él nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo. Diga ir. No dijo esperen, dijo vayan. El único tiempo cuando le dijo que esperaran es antes de la venida del Espíritu Santo, que esperaran en Jerusalén, les dijo. Y ahí serán revestidos de poder para ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, eso es lo que el Señor ha encargado a nosotros como su iglesia. En Segunda de Corintios, vamos al capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 6. Y quiero que abra su Biblia, si está viendo en línea, tome tiempo para escudriñar la palabra esta mañana. En Segunda de Corintios, capítulo 5. Pablo escribe a la iglesia en Corinto, a los hermanos ahí, una iglesia que realmente era muy dotada de dones espirituales, pero también una iglesia extremamente carnal, en de que, aunque muchos de ellos eran cristianos, todavía vivían una vida que Pablo, o el Señor envió a Pablo a través de esa carta para enseñarles y ministrarles lo que Él quería de cada uno de nosotros y de ellos. En Segunda de Corintios 5, verso 6, Pablo dice, Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, que estamos aquí en la tierra vivos, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. O sea, no podemos ver ahorita al Señor, pero creemos, leen, y creemos en su palabra. Y caminamos por fe, pero confiamos, dice el verso 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, o delante del Señor. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes, o presentes, serle qué? Agradables al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hayas hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos reencomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriar, de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, dice Pablo, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Note esta oración que Pablo escribe aquí. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí Pablo nos dice que Jesús, el amor que Cristo trajo al creyente, nos constriñe o nos impulsa hacia adelante. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos, debemos hacerlo en amor, diga amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos mueve hacia adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que el amor de Dios es, en la vida del creyente, es algo muy importante. Y luego dice en el verso 15, si Cristo murió por todos, dijo en el verso 14, luego todos murieron, todos obviamente los por las cuales él murió, está hablando aquí los que tienen el amor de Cristo, y por todos murió, para que los que viven, o sea, los que ahora están en él, ya no vivan para sí, o sea, para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, Cristo. Jesús nos salvó para que ya no viviésemos para nosotros mismos. Y el amor de Cristo nos impulsa hacia adelante, para que nosotros ya no seamos tan enfocados en lo nuestro, sino en el mensaje, en la misión, como dije al principio, en la cual Dios nos dio como iglesia y como creyentes. Y sigue adelante en el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, dice Pablo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, a Cristo, si le conocimos según la carne, quiere decir que cuando habíamos oído de él, no le conocíamos como en una relación personal, habíamos oído de él, le conocíamos según todos los demás conocen. Cristo, ah, sí, yo sé, Cristo, verdad, es un personaje que vivió. Pero dice, ya no le conocemos de esa manera nosotros, porque ahora, dice, le conocemos ya no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque él ha hecho algo en nuestras vidas. ¿Y qué ha hecho? Nos ha hecho nuevas criaturas en él. Note el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo esta mañana? Si usted está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. O sea, Dios ha hecho una transformación en nuestra vida, si somos de Cristo. Las cosas viejas, aquello que nos identificaba en el pasado, ya están atrás, ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea, todas las cosas que Dios trae a nuestra vida son nuevas. Y todo esto, verso 18, proviene de quién? ¿De quién? De Dios. Todo esto que tenemos que es nuevo, proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si una persona va a estar bien con Dios, tiene que ser reconciliada con Dios. Y la única reconciliación con el Dios vivo es a través de Cristo. Y dice, Él nos reconcilió a Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dos cosas, nos reconcilió con Él y nos dio algo. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Y luego en el verso 19 dice, y este es el ministerio de la reconciliación. ¿Dios estaba en quién? En Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo cuando fue a la cruz? Reconciliando consigo, dice, al mundo, o sea, a los pecadores. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Sino que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vea el verso 18 una vez más. Nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el ministerio, todos tenemos este ministerio. No importa a quién seamos. A todos se nos ha dado. Los que estamos en Cristo, que somos nuevos. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero el verso 19 también dice que nos dio a la palabra de la reconciliación. O sea, la palabra o el mensaje de la reconciliación es lo que constituye el ministerio de la reconciliación. Así que Dios nos ha llamado para esto. Verso 19, perdón, verso 20, dice, o 19, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es esa palabra otra vez? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Sabe que el mundo no sabe eso. El mundo perdido no sabe que Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Y es, a nosotros se nos ha encargado, Pablo dice, a los creyentes, la palabra de la reconciliación para que el mundo sea reconciliado con Dios. Puede decir amén. No se lo dio a ningún otro grupo, como dije al principio, se lo encargó a la iglesia, a sus discípulos. Verso 20. Así que, como resultado de que tenemos el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación, Pablo dice así que somos que embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es una persona que representa un país en otro país y representa los intereses de ese país o ese reino. Nosotros estamos aquí en el mundo caído que Dios un día va a restaurar y somos embajadores. Estamos aquí en el nombre del reino de Dios para informar a las personas perdidas que se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Y sigue diciendo, somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Quién ruega? O sea, Dios implora, es una mejor palabra ahí. Dios implora por medio de nosotros y dice, nosotros les imploramos o rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje que el Señor nos envió al mundo a llevar. Y dice que Dios a través de nosotros, note el verso 20, otra vez, Dios rogase por medio de nosotros. Diga por mí, ¿está Dios implorando a los pecadores por medio de ti? Bueno, eso es lo que Dios nos ha encargado. Dice el verso 20, entonces al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí la palabra por nosotros, ¿quién es nosotros? Bueno, aquellos a quienes el Señor, ¿verdad? Aquellos que creen, a quien el Señor salva. Aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, por fe en él. Y dice, a nosotros se nos encargó esto, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos algo. ¿Qué fuésemos hechos? Justicia de Dios en él. ¿Sabes tú que nadie puede entrar al reino de Dios solamente que sea absolutamente justo? ¿Y cuántos de nosotros somos justos? La Biblia dice, no hay ninguno, todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al reino de Dios? Si ahí solamente la persona justa y limpia entra, por medio de Cristo Jesús, poniendo nuestra fe en él. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice, y la justicia de él es dada a nosotros como un don. ¿Sabías tú que la única manera de entrar al reino de los cielos es por un don? No es por tus obras, no es porque eres bueno, ni porque eres malo. Es por un don que Dios quiere dar a cada uno de nosotros, si todavía no lo hemos recibido. Puede ser amén. Así que Dios, verdad, apela a los pecadores. Dios insta a los pecadores a que vengan a él a través de Cristo. Y él nos obliga a nosotros que imploremos a los pecadores que se reconcilien con Dios. Esa es la misión de la iglesia. Pero, ¿por qué es entonces que la iglesia parece ser ineficaz muchas veces en alcanzar a los perdidos con el Evangelio? Bueno, muchas razones se han dado. Muchas razones como, bueno, es que los perdidos, hermano Dani, no les interesa tener a Dios en su vida. ¿Verdad? O quizá otros dicen, pero es que no tenemos los suficientes recursos para alcanzar a un mundo perdido. Hay mucha gente. O quizá algunos digan, pastor, no podemos alcanzar a la gente porque hoy en día la gente tiene muchas cosas en el mundo que le llama la atención y no están interesados en el Evangelio. La gente está muy ocupada. Pero esas razones muchas veces y a menudo son las excusas por las cuales nosotros no compartimos el Evangelio. Por las cuales nosotros no vivimos el compartimiento del Evangelio como un estilo de vida. Puede decir amén. Y yo creo que nos vamos a sorprender en cuál es la verdadera razón y cuál es la solución al problema de la ineficaz de la iglesia para alcanzar al mundo. Vamos a seguir la próxima semana en este tema que hemos empezado. Hoy quiero hablarnos a nosotros que nos llamamos seguidores de Cristo. Quiero hablarnos a nosotros que nos llamamos cristianos, discípulos del Señor, ¿verdad? Y que reclamamos un lugar en la familia de Dios por nuestra fe en Cristo. La vida cristiana, hermanos, es una vida definida. Una vida donde no hay mucha latitud para mover de un lado para otro. El Antiguo Testamento lo dijo de esta manera. No te desvíes ni a la diestra ni a la siniestra. O sea, es un camino, ¿verdad? Sin esa expansión, ¿verdad? Latitud. Sin embargo, la vida cristiana provee una gran libertad en otro sentido. Cristo dijo, si elijo os libertare, seréis que verdaderamente libres en Juan 8. En Galatas 6, Pablo dijo que estuviéramos firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Así que nosotros como cristianos somos libres. Tenemos gran libertad para hacer lo recto. ¿Sí me escuchó? No para hacer lo que queremos. Para hacerlo recto delante de Dios. Lo que honra a Dios y lo que agrada a Dios. ¿Sabe que el mundo no puede hacer eso? Y usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos el privilegio de hacerlo. Así que tenemos la libertad. La Biblia dice, no libertad para, no libertinaje, para vivir una vida desordenada y en pecado, sino para hacerlo recto, porque podemos hacerlo, porque el Señor ha cambiado nuestro corazón. Para honrar a Dios, para agradarle en todo. Lo limitante de la vida cristiana es que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Puede decir amén. Pero de ahí en adelante somos libres. Porque antes éramos que esclavos al pecado. Ahora Cristo nos liberó de la esclavitud y ahora nos ha hecho libres. Vamos a Efesios capítulo 2 y verso 10. Donde la Biblia nos dice que Dios ha preparado algo para que nosotros caminemos en ello. Dice la Biblia, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Hablando otra vez de los cristianos. Dice en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Somos libres ¿para qué? Para hacerlo bueno, lo recto. Las cuales Dios, ¿qué dice? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó estas buenas obras para que nosotros pudiéramos caminar en ellas. ¿Sabe que nosotros creemos en la soberanía de Dios en la salvación? Dios es soberano. Dios salva a quien a Él le place. Dios es misericordioso con el que quiere ser. Y compasivo con el que quiere ser. Pero ¿sabe usted que también Dios es soberano en nuestra santificación? O sea, Dios quiere que nosotros vengamos a ser como Cristo. Y Él ha preparado obras para que nosotros sigamos las pisadas del Maestro que es Cristo Jesús. Puede darle gracias a Dios por ello. Y esto es lo que la Biblia habla de la vida cristiana. Que es una vida bien definida. Cuando dice que el camino es angosto. Jesús habló de esto. La Biblia dice en Filipenses 1, verso 11. Que los creyentes debemos manifestar los frutos de la justicia. Los frutos de justicia. Que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Como creyentes nosotros hemos sido liberados. Como dije, del pecado. Romano 6, 18 nos dice. Y ahora somos siervos o esclavos de justicia. Hemos sido libertados de una esclavitud. ¿Para ahora qué? Unirnos a otro maestro. A un maestro benigno. A un maestro verdad bueno. Y ahora somos siervos ¿de qué? De justicia. Ahora podemos hacer lo justo, lo recto. Y ahora ahí hay una verdad muy grande. Y creo que debe recibir esto de esta palabra que Pablo escribe aquí. Dice, habiendo sido libertados del pecado. ¿Qué nos convertimos en siervos de qué? De justicia. La palabra justicia ahí es lo recto, lo justo. ¿Sabía usted que antes usted no tenía la habilidad de servir la justicia y lo recto? Usted lo hacía y si lo hacía era solamente por lo que usted iba a ganar. No lo hacía por agradar a Dios. Pero ahora como creyentes nosotros tenemos la habilidad de servir lo recto por la razón correcta. Porque Dios nos ha mandado que hagamos eso. ¡Haleluya! Y por eso nosotros tenemos esa bendición de parte de Dios. Así que las líneas de nuestra vida como cristiano son, como dije, limitantes. Dios las ha puesto. Dios ha preparado obras para que nosotros caminemos en ellas. No estamos en hacer lo que nosotros queremos. La soberanía de Dios también se envuelve en nuestra santificación. Dios ha preparado de antemano esto y le doy gracias a Dios por ello. Y la vida cristiana no es una vida mística. Es una vida bien práctica. Diga práctica. Es una vida práctica la manera que pensamos, en la manera que hablamos, en la manera que nos comportamos o actuamos. Una vida práctica. Y la vida cristiana se define muy estrecha, muy, como dije, limitante. En que no permite el Señor que nosotros nos desviemos a la derecha ni a la izquierda. Como digo una vez más, el Señor dijo que en Mateo capítulo 7 y verso 14. Miren lo que el Señor dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tú eres uno de esos pocos? El Señor está diciendo, el camino a la vida es estrecho. No hay que, como yo quiero o no, como Él nos dice, como Él nos manda. Y el camino a la vida es angosto. Y nosotros tenemos que somos hijos de Dios, tenemos que entender esto. Y el Señor nos dice, es importante que lo sepas porque pocos lo van a encontrar. Y sabe que usted, una de mis responsabilidades como pastor y los pastores de esta congregación es apuntar a la gente en esa dirección. Esa es nuestra tarea principal. Que entren por la puerta estrecha y que caminen en el camino angosto. Que usted esté seguro que encuentre la puerta correcta. Que camine en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Y hacernos saber, por medio de la Escritura, lo que significa ser creyente, lo que significa ser cristiano. Y en el agua negativa, los pastores nunca debemos de dar seguridad a nadie que no la debe de tener. ¿Me escuchó? Es nuestra tarea apuntar a la gente, a la iglesia, hacia la puerta correcta. Pero nunca dar seguridad a nadie que no lo debe de tener. ¿Por qué? Porque camina por su propio camino. Y hay mucha gente que dice, yo he hecho una oración, pastor, hace muchos años, no seguí, pero ahí voy. Pues ahí va, pero para el infierno. Porque la puerta que el Señor dijo es estrecha. El camino es angosto. Y muchos, muchos entrarán por la puerta equivocada. Creyendo que están bien con Dios. Pero porque nunca aprendieron que la vida cristiana es una vida estrecha. Una vida que tiene, ¿cómo diría?, parámetros. Que Dios ha puesto. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, les dice en el capítulo 3, verso 19. Les advierte acerca de los enemigos de la cruz. ¿Quiénes son? Dice, al fin de los cuales será perdición. ¿Cuyo Dios es qué? El vientre. El vientre habla de las pasiones físicas. Lo que comemos, lo que sentimos. Hay aquellos que tienen, el Dios es su vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. Se glorían en las cosas equivocadas. Se glorían en el pecado. Diciendo, soy libre para hacer lo que quieran. Pues sí, pero eso no lleva a la vida. ¿Y solo piensan en qué? En lo terrenal. Nunca se ponen a pensar de que un día tendrán que comparecer, como leímos en el capítulo 5 de 2 Corintios, delante del Señor para dar cuenta de lo que hicieron en la tierra. Sea bueno o sea malo. Y Pablo, vamos a Romanos capítulo 12. Si usted ha leído el libro de Romanos y le exhorto, si no lo ha hecho, que en su tiempo devocional usted lo lea. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo pone un fundamento teológico, si puedo decir así, acerca de la salvación y todo lo que Dios ha hecho para traernos a él. Y aquí en el capítulo 12, hay unos pensamientos que culminan todo lo que Pablo, ¿por qué tomó 11 capítulos? Porque el fundamento tiene que estar bien seguro. Habla de la salvación, del pecado, como el hombre está perdido sin Dios, nadie busca a Dios y llega aquí y en el capítulo 12 empieza Pablo diciendo que por las misericordias de Dios, dice ahora viendo todo lo que Dios ha hecho y la misericordia que Dios ha tenido, les dice ahora preséntense a Dios como un sacrificio vivo. Y luego les dice en el verso 3 al 8 que usen sus dones a lo máximo para servir a la iglesia y para servir a Dios. Y todo para llegar aquí al verso 9 donde quiero leer esta mañana. Y les dice el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aquí Pablo nos da tres actitudes personales que quiero a ver si podemos cubrir esta mañana. Ojalá tengamos el tiempo para, si no lo continuaremos la próxima semana. Sea el amor sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. En primera de Corintios 13, Pablo nos dice que elemento, guarda su lugar ahí en Romanos 12, pero en primera de Corintios 13, 13, Pablo nos dice que el elemento de la vida cristiana más grande, mayor, es el amor. Nos dice ahora permanece la fe, la esperanza, y el amor, o sea cosas que todos en la vida necesitamos, necesitamos creer en algo, pero es importante en qué cree. Mucha gente cree en muchas cosas que no es la realidad. Todos necesitamos ver nuestra vida y el futuro con esperanza y todos necesitamos el amor. Y Pablo dice estos tres, pero el mayor de ellos que dice es el amor. En Romanos 13, verso 8 y 10, Pablo dice que no debemos de deberle a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros. La única cosa que debes, la única deuda que tienes tú con los demás es amor. Dice sino amarlos unos a los otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido que la ley de Dios. Y luego el verso 10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú tienes amor por la gente, no los vas a tratar mal, no los vas a robar, no los vas a maltratar, no vas a hablar de ellos, no vas a hacer nada que perjudique a tu prójimo. Por eso el Señor dice, el amor es el que cumple la ley de Dios. En primera de Timoteo 1.5, Pablo dijo que la meta de nuestra instrucción, el propósito de nuestro mandamiento, la razón por la cual nosotros les instruimos esto, que les está instruyendo ahí dice, les mandamos es un amor nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida. Un amor nacido de un corazón limpio. Eso es lo que el Señor quiere y trajo a nuestra vida. En Lucas capítulo 10, verso 27, viene un intérprete de la ley y le hace una pregunta al Señor y le dice, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que todo empieza con el amor. El amor es el punto de inicio en la experiencia cristiana. En primera de Pedro, Pedro también nos dice algo del amor. En primera de Pedro 1, 22 y 23, Pedro dice ahora que se han purificado, ¿cómo? Obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero. Diga sincero. Acuérdese, sea el amor que sin hipocresía, es un amor sincero por sus hermanos. Amense todo, de todo corazón, los unos a los otros. Y Pablo aquí, Pedro aquí nos insta a este amor. Y nos dice en el verso 23, pues ustedes que han que, nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra que vive y permanece. Ustedes han nacido de nuevo, ¿qué está diciendo? Porque ustedes son personas nuevas, porque el Señor ha cambiado sus corazones. ¿Qué dice? Amense de corazón, amense, dice otra traducción, entrañablemente, del corazón. Porque el amor es lo que identifica al verdadero creyente. Ese es el resultado, dice Pedro, de nacer de nuevo, de haber purificado su alma en obediencia a la verdad. Un amor no fingido, un amor sincero a los hermanos. Así que nuestro primer deber práctico, básico, es el amor. Quizá usted diga, pastor, yo ya sé eso. Bueno, pero no hay nada mal con que lo tengamos en remembranza, con que se nos recuerde otra vez. Esta es la vida a la cual el Señor llama a todos los que somos sus hijos. Ahora aquí en Romanos 12, 9, Pablo está hablando de un amor que ha sido limpiado, de un egoísmo personal, de un autoengrandecimiento que los hombres buscan. Dice, y nosotros debemos amar en una manera pura por el bien de Cristo. Y mucha gente hoy asume equivocadamente, digo yo, que el amor es simplemente una emoción o lo que ellos sienten, basado en una emoción. Pero el amor cristiano no es eso. El amor cristiano es algo que extiende, nos extiende a suplir necesidades, diga necesidades. El amor de Cristo es un amor que actúa, un amor que lleva, nos lleva a actuar de cierta manera. Como la Biblia nos enseña en Juan 13, 34, el Señor nos recuerda, amense los unos a los otros, les dijo, como yo os he amado. Y si usted lee el capítulo 13, todo el capítulo 13 de San Juan, se va a dar cuenta de que el Señor acababa de qué, de lavarle los pies a los discípulos. Ellos necesitaban, venían en ese tiempo en huaraches, por todos los caminos de tierra, y entraron a la casa, y el Señor vio la necesidad de lavarle los pies, y Él les lavó los pies, y por eso le dice, amense, como yo los he amado a ustedes. Ellos tenían esa necesidad, y el Señor lavó esos pies sucios, y a veces nosotros tenemos que hacer eso por nuestros hermanos. Los vemos quizás no porque usan huaraches, sino porque en su caminar han ensuciado sus pies, han caminado por lugares donde no deben, y tenemos que en amor ir y lavarle los pies, para que ellos puedan regresar al camino, verdad, y caminar en santidad. Ahora vemos este amor también reflejado en primera de Juan, capítulo 3, verso 14 y 18, donde Juan una vez más nos dice, sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida, ¿cómo sabemos? En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en qué, en muerte. Fíjese, sabemos, esa es la manera de saber, o una de las maneras, si soy creyente, si soy cristiano verdadero, que he pasado de la muerte a la vida, el Señor me ha dado un corazón nuevo, que amo a mis hermanos, amas tú a los hermanos, amas tú la hermandad, amas tú a aquellos a quien Dios ha hecho tus hermanos en Cristo, y a veces decimos, bueno, nosotros no escogimos nuestros hermanos en nuestra familia carnal, y a veces nos caen mal, a veces nosotros no escogimos tampoco los hermanos en la iglesia, en la familia de Dios, y a veces no nos caen muy bien, pero debemos amarlos de todos modos, así como el Señor nos mostró a amar los unos a los otros, puede decir amén, aleluya, ahora nosotros podemos saber, esta es la evidencia, que somos nacidos de nuevo, que somos cristianos, porque amamos en nuestro corazón al pueblo de Dios, no es un amor, escúcheme, de palabra solamente, no es un amor que no evidencia nada, solamente palabra, porque eso no es amor, el verdadero amor ferviente, lo vemos en el verso 18, mire lo que dijo Juan aquí, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, el amor no debe de ser de aquí, nada más, te amo, sino de qué, de hecho, y en verdad, un amor sin hipocresía, un amor sincero, un amor que no contradice lo que habla y lo que profesa, así que este genuino amor mismo, no es un sentimentalismo, sino es un amor de hechos, de bondad, y nosotros tenemos que reconocer esto y ser bien claros, esta es la vida cristiana, estos son los parámetros que Dios nos ha dado, que el amor sea sin hipocresía, dijo Pablo, sabe que quizá no hay un pecado peor que la hipocresía, Judas que era uno de los discípulos de Cristo, fue quizá del pecador más grande que jamás vivió, y Cristo dijo de él, mejor hubiera sido que jamás hubiera nacido, porque él entregó al maestro por 30 monedas de plata, pero Judas era un hipócrita, vemos su gran profundidad de hipocresía al entregar al maestro, pero la Biblia nos dice que el amor debe de ser sin pretensión, sin hipocresía, porque la hipocresía pretende afecto, pretende, finge cariño, pero actualmente está llena de odio, ningún vicio es más destructivo que la hipocresía, sabe que el amor es la virtud más alta, y la hipocresía es el colmo del vicio, y los dos no pueden ir juntos, si la hipocresía es el colmo del vicio, y si el amor es la virtud más grande y alta, como es que puedan unirse, por eso Pablo dice, el amor tiene que ser sin hipocresía, para ser un verdadero amor, así que vemos que en la vida cristiana, este genuino amor que el Señor ha depositado en nuestro corazón, es una prioridad, de hecho nosotros damos evidencia, de lo genuino del cristianismo, a los que no conocen, por medio del amor, porque Jesús dijo en Juan capítulo 13, creo que es el verso 34, dijo el Señor, por esto, por esto conocerán todos, que soy mis discípulos, que es lo que nos identifica, nos identifica de que somos discípulos del Señor, si tuvieran amor, los unos con los otros, sabe eso es tan importante, que el Señor tuvo que decirlo, enseñarlo a sus discípulos, si ustedes quieren llamarse mis discípulos, si ustedes dicen que son mis discípulos, entonces van a mostrar el amor, los unos por los otros, y nosotros si no creemos que el mundo está buscando amor, no hemos escuchado muchas de las canciones en el radio, porque solo usted puede prender su radio en estación secular, y oír todos los cantos que hablan del amor, del fracaso del amor, la necesidad de ser amados, pero el amor que ellos buscan, no se encuentra al nivel humano, el amor de Dios se encuentra en otra dimensión, que ellos no han todavía considerado, pero este amor de Dios, es un amor que suple, la necesidad del ser humano, aún hasta lo más profundo, que es lo que hace Dios, así que, que es la necesidad más grande, que el humano tiene, el humano tiene, la necesidad de recibir amor, y de ser salvo, de la esclavitud a sus pecados, puede decir amén, así que el mejor regalo, que nosotros tenemos para dar al mundo, es el amor de Cristo, a través del ministerio, que Dios nos ha dado, el misterio, y el mensaje, de la reconciliación, que Dios quiere que el mundo, sea reconciliado, con sí mismo, el amor sea, sin hipocresía, dijo Pablo, y puedo decirnos a nosotros, este día, que si decimos que amamos a la gente, y le cerramos el evangelismo, por nuestro silencio, no es amarlos, si nosotros le cerramos, a los inconversos, el mensaje, si no les enseñamos la puerta, por la cual les deben entrar, no podemos decir entonces, que los amamos, porque ese amor, sería un amor hipócrita, si afirmamos creer el mensaje, que salva el mensaje del evangelio, y no lo compartimos con la gente, que necesita ser reconciliada con Dios, ese amor no es genuino, y note que dije, no quiero decirles, quiero decirnos, porque todos tenemos, esa responsabilidad, puede decir amén, porque que es la hipocresía, sino decir una cosa, y hacer otra cosa diferente, decir que creemos, que Cristo salva, pero nunca decirle a nadie, como pueden recibirlo, decir que creemos, que el evangelio, es aquello que transforma, el poder de Dios, que transforma a los pecadores, pero siempre, no queremos hablar, y decirle a nadie, darle nuestro testimonio, decirle algo, del evangelio, y todos nosotros, necesitamos reconocer, que ese amor, no es amor, es una hipocresía, la iglesia, ha sido ineficaz, en alcanzar a los perdidos, porque hemos, permitido, que la hipocresía hermanos, nos engañe, y como cualquier otro pecado, cuando el Señor, lo identifica, tenemos que arrepentirnos, de él, tenemos que arrepentirnos, de nuestra hipocresía, de decir que lo creemos, pero hacemos otra cosa, cada uno de nosotros, tenemos, que decirle al Señor, si eso ha sido, el amor, que pretendo, perdóname, porque la hipocresía, como dijo, es el colmo, del vicio, es uno de los pecados, más horrendos, que el Señor, señala en la escritura, debemos nosotros, arrepentirnos, de toda hipocresía, en nuestro amor, por el mundo, acuérdense que dije, en segunda de Corintios, leí el capítulo 5, el amor de Cristo, nos constriñe, nos impulsa, pero si ese amor, es un amor equivocado, hipócrita, ese amor, no te impulsará, solo el amor, de Cristo, y cuando somos, impulsados por ellos, veremos, aquellos que necesitan, Dios está, rogando a través, de nosotros, que necesitan, esa reconciliación, con Dios, la encontrarán, porque no nos, quedamos callados, tenemos que, echar mano, de nuestra misión, de decirle, al mundo, el mejor mensaje, que jamás, se ha dicho, en ningún lugar, pero que más, es vital, que más, es necesario, Romanos 12, 9, leemos otra vez, sea el amor, sin hipocresía, pero que más dice, aborrecer, lo, malo, el cristiano, no solamente, debe tener, un amor sincero, sin fingimiento, sin hipocresía, pero ahora también, el cristiano, debe que, aborrecer que, lo malo, sabe que, este mandamiento, sigue lógicamente, al primero, de, tener un amor, sin fingimiento, porque si amamos a Dios, con todo nuestro corazón, si amamos a nuestro, a nuestros prójimo, como a nosotros mismos, si amamos a nuestros hermanos, en Cristo, tenemos entonces, que aborrecer, lo que es malo, porque, porque el pecado, es, una invasión, destructiva, a cualquier relación, si hay pecado, va a haber, una destrucción, en esa relación, así que, cualquiera, que verdaderamente, ame a Dios, debe odiar el mal, debe odiar, lo malo, en el Salmo 97, el verso 10, miren lo que dice, en la nueva versión, internacional, dice, ustedes, que aman al Señor, nueva versión internacional, ustedes que aman al Señor, dice, odien, el mal, dice, odien que, el mal, el Señor, dice esta versión, el Señor ama a los que odian el mal, pero la traducción nueva versión, dice, más correcta, traducida, dice, los que aman al Señor, odien, el mal, es como, un mandamiento, no solamente, que van a odiarlo, sino que odienlo, odien el mal, así como, el verdadero amor, y la hipocresía, no se pueden, juntar, no pueden existir juntos, así, el amar a Dios, y participar, en actividades, malignas, verdad, están una opuesta, a la otra, porque, porque Dios es santo, dígalo conmigo, Dios es santo, y no puede tolerar, el pecado, nos dice, el profeta Habacuc, en el capítulo 1, verso 13, que Dios, es tan puro de ojos, dice, es muy limpio, de ojos, para ver que, el mal, Dios, le molesta, es indignado, por la maldad, del hombre, dice, muy limpio, eres de ojos, dijo Habacuc, para ver, el mal, ni puedes ver, el agravio, entonces, Dios, porque es puro, en su naturaleza, no puede, este, soportar, si puedo decir así, el mal, por eso, no debe, haber maldad, de nuestra vida, si lo podemos evitar, si lo hemos hecho, nos arrepentimos de ello, porque sabemos, la actitud que Dios tiene, hacia la maldad, sea, verdad, el creyente, debe, de odiar el mal, el pecado, y la naturaleza, santa de Dios, son opuestos, el uno al otro, son polares, opuestos, no pueden coexistir juntos, en Isaías 6, verso 3, el profeta, Isaías, vea, tiene una visión, de Dios, y en esa visión, vea unos ángeles, que están, hablando en el cielo, uno hacia el otro, y se responden, el uno al otro, y que dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra, está llena, de su gloria, sabe cuál es la gloria, de Dios, la ausencia, de la maldad, la santidad, Dios, es santo, cuando la Biblia dice, que Dios es santo, la palabra santo, quiere decir, separado, apartado, Dios es apartado, del pecado, Dios es tan diferente, a nosotros, en ese aspecto, es completamente diferente, porque Él es absolutamente, sin pecado, la Biblia nos dice, en Hebreos 7, 26, hablando de Jesús, que Él dice, es santo, inocente, note, sin mancha, y que, apartado, de los pecadores, y hecho, más sublime, que los cielos, porque dice, apartado, de los pecadores, yo creo, yo creía, que Cristo, vino entre los pecadores, y anduvo en medio de ellos, y comió con ellos, y les habló, y los amó, sí, pero Él no era, como los pecadores, por eso dice, que Él era apartado, Él era santo, totalmente diferente, a ellos, por eso, muchos de ellos, no lo querían, especialmente, la gente religiosa, y porque Dios es santo, hermanos, Dios no tolera, la maldad, Él está completamente, y enteramente, apartado, de aquello, que es malo, por eso dice, que es de ojos tan puros, que no puede, ni contemplar, ni ver, la maldad, entonces, uno que verdaderamente, ama a Dios, tiene que odiar el mal, por eso Pablo dice, odien, o aborrezcan, lo malo, dice en el verso 9, regresa a Romanos, ahí 12, 9, sea el amor sin fingimiento, aborreced, lo malo, ¿qué quiere decir aborrecer? ¿qué es otra palabra, por aborrecer? es odiar, pero note que dice, aborrecer, esa palabra, en el griego, en que la Biblia fue escrita, es un verbo, porque el verbo, es lo que determina, la acción, verdad, en la oración, y aquí dice, aborrece, lo malo, aborrecer, dice, lo malo, y a veces no, captamos el sentido, de lo que Pablo, escribió, a veces por la traducción, que se hizo, aborrecer, lo malo, esta frase, en el griego, está escrita, en el presente, en el tiempo presente, y es un imperativo, la designación, imperativo, quiere decir, que es un mandamiento, no es una sugerencia, entonces, cuando Pablo, en el tiempo presente, en el imperativo, dice, aborrecer el mal, está diciéndonos, constantemente, porque el presente, es hoy, no es algo que aborreciste, no que aborrecerás, aborrece, hoy, continuamente, aborrece, que la maldad, lo malo, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que captar, esa actitud, porque otra vez, es el parámetro, para caminar, el camino angosto, constantemente, odia, la maldad, odia, con una pasión, podemos decir así, porque no puede haber, ninguna tregua, con la maldad, y la vida cristiana, constantemente, debemos odiar, lo malo, y la maldad, en Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice la Biblia, que el temor, de Jehová, es el principio, de qué, de la sabiduría, tú quieres ser sabio, no lo vas a hacer, sin temer a Dios, porque el temor de Jehová, es donde principia, la sabiduría, y el conocimiento, del Santísimo, o sea de Dios, es la inteligencia, mucha gente, se cree muy inteligente, no conoce a Dios, es torpe, porque está en el pecado, y no sabe, a dónde va, no sabe lo que le espera, y gracias a Dios, por la palabra de Dios, que nos ha revelado, todo lo que viene, para prepararnos, puede decir amén, así que note, el temor de Jehová, es el principio, a la sabiduría, y al entendimiento, a la inteligencia espiritual, ahora, guarda ese pensamiento, en su mente, el temor de Jehová, trae sabiduría, qué clase de sabiduría, bueno, regrese al capítulo 8, ahí de Proverbios, y el verso 13, mire lo que dice aquí, acerca del temor de Jehová, dice en el versículo, el capítulo 8, verso 13, 8, verso 13, por favor, el temor de Jehová, es odiar, la soberbia, la arrogancia, y el camino malo, y la boca perversa, dijo, odio, cámbiame, Gloria, por favor, si lo puedes, Proverbios 8, 13, y quiero que comparemos, lo que acabamos de leer, en Romanos, en Proverbios 9, 9, 10, el temor de Jehová, es el principio, la sabiduría, qué es sabiduría, otra vez dice aquí, el temor de Jehová, es aborrecer el mal, si tú quieres, ser una persona sabia, teme al Señor, porque ahí empieza, la sabiduría, y cuál es esa sabiduría, el temor de Jehová, es aborrecer, es odiar el mal, qué más, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca, maldicienta y perversa, aborrezco, dice el Señor, mi pregunta a ti, y para mí es, tú aborreces, la soberbia, el orgullo, o eres orgulloso, tú aborreces, la arrogancia, o a veces te encuentras, un poco arrogante, y lo ves en tu vida, el mal camino, odias tú, el mal camino, la boca perversa, porque dice la Biblia, esta es la sabiduría, que el temor a Jehová, nos trae, sabe que muchos de nosotros, nos hemos acostumbrado, a la perversidad, en el lenguaje, de muchos, al estilo de vida, de maldad, de mucha gente, que está a nuestro alrededor, pero yo quiero hacerte una pregunta, si tú te sientes confortable, en la presencia de alguien, que tiene estas características, que es de boca, y lengua perversa, que es soberbio, orgulloso, arrogante, dice pastor, pero, ¿cómo debemos actuar, alrededor de esa gente? Porque, si, decimos algo, a veces piensan, que somos, una actitud, de más santo que tú, y el mundo dice eso, pero si tú, conoces esto, que Dios está diciendo, y te alineas con él, eso es ser sabio, aunque el mundo, no lo acepte, el mundo va a creer, que ellos están correctos, es que, tú estás juzgando, a la gente, es que tú estás, este, hablando, verdad, de las personas, son como son, pero sólo aquellos, que conocen al Dios, de la santidad, tienen entendimiento espiritual, y nosotros, debemos de reconocer eso, como aquello, que no agrada, a Dios, cuando vemos, estas actitudes, cuando tú, tú ves, arrogancia, mal camino, lenguaje perverso, que hacemos, como dijo, a veces nos hemos, tan acostumbrado, a ello, que, ni nos molesta, pero nos debe, de molestar, porque le molesta a Dios, porque cuando alguien, actúa de esas maneras, y empieza, la Biblia dice, que, evitemos, toda apariencia, de maldad, no quiere decir, que aquello, que parezca, como que es malo, no, cuando esa maldad, aparezca, sepárate de ella, no dejes que esto venga, a hacerte sentir, como que bueno, es natural, no, Dios, le molesta eso, Dios es, movido, a la ira, por el pecado, y muchos de estos pecados, nosotros los hemos, simplemente, abrazado, aceptado, como si nada, en lo que oímos, en lo que vemos, muchas veces, también, hasta las películas, que vemos, nos sentamos, nos reímos, por la maldad, y dije, nos reímos, porque, yo también lo he hecho, pero es tiempo, de despertar, y decir Señor, eso no te agrada a ti, eso que acabamos de ver, no te agrada a ti, y decir Señor, ayúdanos, para poder caminar, este camino, que tú has puesto, delante de nosotros, Pablo habla de un, hombre que, anduvo con él, en la obra, en segunda de Timoteo 4, 9, y le dice a Timoteo, que venga pronto, a él, le dice, ven a verme pronto, porque Demas, dice en el verso 10, era su colaborador, me ha desamparado, se ha ido, y porque se fue Demas, dice amando, este mundo, y se ha ido, a Tesalónica, Tesalónica, era un centro, de gran, industria, pecado, todo tipo, de entretenimiento, y Demas, dejó la obra, porque, porque había amor, en el mundo, miren nada más, que cuando nosotros, nos movemos en el mundo, tenemos que tener cuidado, que en lugar de nosotros, traer un cambio, a la gente del mundo, el mundo, nos afecte a nosotros, y empecemos nosotros, a dejar, el camino del Señor, porque ahora, porque ahora, fuimos nosotros, dominados, por el pecado, porque no aborrecimos, el pecado, y el pecado, destruyó, además, y puede destruir, a cualquiera, puede decir amén, así que la única, seguridad, que nosotros tenemos, en contra del pecado, es ser sorprendidos, por él, cuando dejamos, de ser sorprendidos, por el pecado, cuando ya, no nos molesta, nos hemos desprotegido, de él, y este puede invadir, nuestra conciencia, puede invadir, nuestra alma, y empieza, a deteriorar, nuestra vida espiritual, como dije, en la sociedad, donde vivimos hoy, es difícil uno, ser, conmocionado, sorprendido, por el pecado, porque ya nos hemos, acostumbrado tanto, a él, pero debemos, aborrecer el pecado, porque eso, la escritura, no los dice claramente, aborrece, lo malo, en hebreos, capítulo 1, verso 8 y 9, nos dice algo, acerca de Jesús, en el verso, hebreos, 1, verso 8 y 9, dice, más del hijo, o sea, Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo, del siglo, cetro de equidad, equidad, es el cetro, de tu reino, hablando, de Jesús, como rey, has amado, la justicia, y aborrecido, la maldad, Jesús, ama la justicia, y aborrece, la maldad, y note, lo que Dios hizo, a causa de ello, por lo cual, te ungió Dios, el Dios tuyo, le dice, padre al hijo, con el óleo, de alegría, más, que a tus compañeros, ahora, note aquí, que Jesús, ama la justicia, y aborrece, la maldad, y dice, por lo cual, Dios lo ungió, por ese espíritu, que él tenía, verdad, lo ungió, con el espíritu santo, para llevar eso adelante, mucha gente, hoy, quiere, la unción de Dios, quiere ser ungido, yo quiero que Dios, me use, quiero que Dios, me unja, para que, a través de mí, Dios pueda hacer su obra, pero no aborrecen, la maldad, ¿cómo te va a ungir Dios? Con una, recepción, de maldad, con una excusa, que hacemos, muchas veces, cuando dije, tú odias la soberbia, cuando dije, tú odias, el mal camino, el lenguaje perverso, lo odias, aún lo odias, cuando lo encuentras en ti, y es ahí, cuando nosotros, tenemos que reconocer, que no es solamente en otros, sino cuando yo, hablo mal, ¿qué debo hacer? Debo reconocerlo, debo arrepentirme de él, porque sé que Dios, no me llamó para esto, pero ¿qué es odiar el mal? ¿qué es odiar aquello, que entra a nuestras vidas, para traer una degradación, a la vida, verdad, espiritual, ¿qué es esa maldad? Sabe que la maldad, no es difícil de identificar, lo vemos en toda la escritura, Dios identifica, muchas cosas, que Dios odia, en Proverbios capítulo 6, verso 16, dice, el Señor odia o aborrece, ve seis cosas, aún siete, abomina su alma, ¿y cuáles son? Los ojos altivos, ¿qué es eso? El orgullo, la soberbia, la lengua mentirosa, las manos, ¿qué? que derraman sangre, ¿qué más? El corazón, que maquina pensamientos, malos, le voy a hacer esto, nada más que se descuide, le voy a hacer esto, ¿nunca has tenido tú pensamientos así? Y en lugar de decir, pues que, me equivoqué, no, ¿sabes qué? Dios odia eso, en ti, y en mí, los pies, presurosos, para correr al mal, Dios, odia, eso, el testigo falso, que habla mentira, ahora interesante, que, en el versículo anterior, dijo, que él odia, ¿qué? la lengua mentirosa, o sea, que él odia, lo que sale, la mentira, pero aquí dice, que Dios, odia, ¿a quién? al que miente, no solamente, la gente dice, es que Dios, odia el pecado, pero ama al pecador, como que, no, Dios, es tan amoroso, que lo ama tanto, no, Dios odia la mentira, y odia al mentiroso, ya se quedaron, muy caeditos, aquel que da, falso testimonio, dice, Dios odia eso, y al que siembra discordia, entre los hermanos, Dios, odia, eso, y esas son algunas, de las cosas, que Dios, odia, no es una lista, comprensiva, exhausta, obviamente, que más odia Dios, Isaías capítulo 1, verso 12, Dios hablando, a su pueblo antiguo, en Isaías capítulo 1, empezando en el verso 12, Dios les dice esto, quien demanda de ustedes, de vosotros, de vuestras manos, o quien demanda esto, de vuestras manos, cuando venís, y presentáis delante de mí, para hoyar mis atrios, quienes ha pedido a ustedes, que vengan, no, regresa por favor, quienes ha pedido a ustedes, que traigan todo esto, delante de mí, para hoyar, dice, mis atrios, verso 13, no me traigas más, vanas ofrendas, no me traigas, ¿qué? no me traigas ofrendas, no, vanas ofrendas, no me traigas incienso, porque el incienso, me es abominable, dice, luna nueva, y día de reposo, hasta el día de reposo, que él había, proclamado en la ley, que deberían guardar, dice, ni el nuevo día, ni día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice Dios, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes, verso 14, vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy, de soportarlas, dice Dios, ¿qué más? cuando extendéis, cuando extendéis, vuestras manos, yo esconderé vosotros, mis ojos, y así mismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré, llenas están de sangre, vuestras manos, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejen de hacer, lo malo, usted cree que Dios, es serio, acerca de, aborrecer lo que es malo, cuando Pablo dijo, sea nuestro amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, cree usted que Dios, nos estaba diciendo algo, lo mismo que le iba a decir, al pueblo antiguo, que odia Dios, que nos está diciendo aquí, que odia Dios, Dios odia la falsa religión, Dios odia que vengamos, al templo de Dios, y vivamos una vida, desagradándole a él, el día lunes a sábado, es que voy el domingo, y ahí estoy, ya estoy bien, no, hasta la venida, al templo, a presentar, una ofrenda, dice Dios, es en vano, yo no la acepto, ¿por qué? porque veo tu vida, y es una, advertencia, que Dios le hace al pueblo, yo odio, la falsa, religión, y como digo, sabe todo lo que habla ahí, de la luna nueva, de las fiestas solemnes, del sábado, todo eso, Dios les dijo, que ellos deberían observar, pero aun cuando Dios nos dice, que debemos observar algo, si lo hacemos, con un corazón de maldad, Dios no lo acepta, porque Dios no necesita, nuestros sacrificios, Dios quiere, nuestro corazón, puede decir amén, así que nosotros debemos de, dejar ser entretenidos, por el mal, debemos odiar la maldad, lo malo, y déjeme terminar con esto, no solamente porque, tenemos la, tememos las consecuencias, de la maldad, es que, debes, desechar lo malo, porque, te va a ir mal, si, al final te va a ir mal, pero esa no es la razón, por la cual debes odiar el mal, debes odiar el mal, y debemos odiar el mal, el mal, porque Dios lo odia, porque Él ama, lo recto y lo justo, y la santidad, es una actitud de corazón, y cuando veo la maldad, en mi vida, me arrepiento, y le digo Señor, aquí hay algo que tú odias, perdóname, la semana que entra, vamos a hablar acerca, de ese, despertamiento, que a veces, algunos creyentes tienen, si soy cristiano, porque todavía, hago cosas malas, porque es que todavía, desobedezco, a Dios, y vamos a hablar de ello, pero antes de, e irnos esta mañana, ahí donde estás, inclina tu rostro, ustedes que están viendo, en línea también, yo te he, tratado, de apuntarte, en la dirección, que trae vida eterna, que es Cristo, y en este momento, está en ti, responderle al Señor, y si Señor, gracias, porque, tu palabra me enseña, que el camino, a la vida es, no es un camino, abierto, grande, es estrecho, es un camino, una vida definida, por tus principios, perdóname, si he amado, con un amor, de pretensión, hipócrita, porque, dicho de palabra, pero mis hechos, dicen otra cosa, perdóname Señor, si he, permitido la maldad, en mi propio corazón, hazme sabio, dame Señor, el temor de ti, para el ver Señor, el mal, pueda surgir, de mi corazón, un odio, como lo surge, en el tuyo, dame Señor, un espíritu, que ama, lo que tú amas, y odia, lo que tú odias, dígale, y donde está, perdóname Señor, si en algo, mi vida, no ha sido, un testimonio, del verdadero amor, que tú, nos has dado, en Cristo Jesús, y levántanos, para ser, el pueblo, que tú, has querido siempre, el pueblo, que es obediente, a este, principio, glorioso, que tú nos distes, de amarte a ti, sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo, y que mejor manera Señor, que darle ese amor, que darle ese mensaje, de que tú salvas, a pecadores, y si hay alguien aquí, esta mañana, en su corazón, reconoce, que está lejos de ti, y ha oído tu voz, no la mía, la tuya Jesús, y que le dice Señor, arrepiéntete, renuncia, tu pecado, y sígueme, y que hoy pueda decirle Señor, lo hago, toma esa determinación, perdona mi vida, perdona mi pecado, hazme, uno de tus hijos, dame un corazón, nuevo, ahí donde estás, dale gracias al Señor, porque hoy, tú puedes hacer, y determinar, lo recto delante de Él, tú puedes obedecerle, en tu caminar, porque Él, te ha salvado, y dile Señor, de este momento en adelante, yo quiero caminar, en esa, en ese camino, que es angosto, en ese camino, que muchos no encontrarán, pero que tú, has tenido misericordia, con mi vida, para encontrarlo, te agradezco Señor, en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria, y la honra, amén.